¡Ahorita! ¡Cómetelo! ¡O escúpelo! Preguntamos a nuestros invitados, antes que cualquier cosa, ¿son alérgicos a algo? No. Que yo sepa nunca. Curiosamente a todo eso. No les des opción. Pero no importa, no va a ser solo individual. Se van a mezclar tres ingredientes de estos a la vez para el que no decida contestar la pregunta que le toque. Es bien sencillo, ustedes pueden elegir comer o no comer. Aquí adentro de estos sobrecitos hay una pregunta. Lo vamos a repartir para que a otro le toque hacer la pregunta a alguno de nosotros. Y si tú tienes que responder concreto, por ejemplo, si te dicen que digas el nombre de X o Y persona en alguna situación, no se puede decir la respuesta políticamente correcta de no, 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 todos son buenos, cada quien tiene un estilo. Hay que decir nombres. Me llevaba bien con ella. Era buena onda. Exactamente. Vamos. Ay, ay. Ella sí. La nota de pelo. No puedes decir, él no se robó los iPhones, no sé. No, no pueden salirte por la tangenta. Aquí es lo importante. Vamos a repartirles. Y tú le preguntas a Aranza para que cualquier bronca de regreso y ahí se arreglan. Ahí se arreglan. En la comidita de mañana se arreglan. Daniel, tú le preguntas a Daniel. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Le preguntas al Capone? Ah, venga. Adelante. Al buen patrón. Tú me preguntas a mí y yo te pregunto a ti. Vamos a iniciar con Adrián Marcelo. Algo bien importante. Quien decida no contestar no solamente es un ingrediente. Se salgan tres ingredientes de la tómbola. Los ingredientes van a aparecer en pantalla. Aquí tenemos. Tenemos tripas, mermelada de fresa, tenemos papaya, tenemos almeja, mostaza, salsa habanera. Bueno, tenemos diferentes ingredientes aquí. Los vamos a sacar tres. Se van a poner a licuadora con agua, va a ser un shot y shot para adentro. No, 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 por favor. Va a ser al azar. ¿Cómo pensabas que funcionaba? No, no, con el bocadillo así. Una disculpa, los ingredientes que les dije ahorita fueron de la semana pasada. Hoy están más asquerosos. Ahí están, sardinas, salsa, selgas, mostazas, aceitunas, queso cotada, sardinas, chile japonés, pepinillo, cebolla, achiote, nopales y almejas. Adrien, Marcelo, inicias tu pregunta al Capone. Curiosamente, una de las modalidades del streaming también es comer y que la gente y la comunidad, una de las mejores comunidades, la de Al Capone, lo ve a comer. No sé si tú lo haces, pero vamos a ver si disfrutan verte comer porque no creo que contestes. ¿Quién hace peor stream? Pésimo. Pide dinero, etcétera, etcétera. Todas las malas prácticas. Ari Gameplays o Juan Guarnizo. No válido decir que los dos son buenos o decir que uno trabaja a su manera. O sea, ¿quién hace peor de los dos? Los dos hacen muy buenos streaming de entrada, son unos monstruos, pero de ellos dos... ¿Quién hace las peores prácticas para ti? De ellos dos, ¿quién tiene peores prácticas? El que tú digas, me da asco. ¿Y por qué? Por ejemplo... Lo va a encender, ¿eh? Al que eches de cabeza lo va a decir. O puedes comer. No tienes que comer. ¿Y por qué? Y YouTube está incendiando. Ardiendo, ardiendo. Ardiendo. ¿Tiene la capacidad para contestar? No es nada personal, pero sí te lo voy a contestar. Porque no quiero probar eso. No quiero probar eso. Venga, venga. Yo creo que Juan, ¿pero puedo decir el motivo? Por favor, lo esperamos, lo esperamos. Bueno, Juan se la pasa reaccionando mucho al contenido de otros usuarios. ¿Se lo piratea o no es contenido original? Entonces, como que reacciona demasiado a otro contenido. Y a mí, por lo menos, me gustaría más contenido que él cree. Porque es bueno creando, él es artista en sí. Entonces, Al Capón está diciendo que si piratea el contenido. ¡Juan, aquí en vivo! No es original. Que le den una lana. Que son pareja. No es original. Están casados. Al Capón te va a entender. Y Juan Guardián. No, pues, salió, salió. Está bien. Bien, bien, bien. Aranza, adelante con tu pregunta. Te toca preguntarle. A ver. Ay, Dani. Ay, Dani. A ver. ¿Cómo va? Con todo y letritas chiquitas. Tan chiquitas no veo. ¿Son ciertos los rumores sobre tus preferencias sexuales? ¿Sólo se puede responder sí o no? No, no es válido decir las preferencias se quedan en mi casa. No sé qué rumores, pero, pues, no son ciertos. ¿No son ciertas? ¿Contestadas? No. ¿Contestadas? No son ciertas. Te salvaste, mi chaval. Los rumores que existan sobre esas preferencias son... Completamente... Infundados. Infundados. Ya dijo que no. Falsas, falsas. Perfecto. Está bien. Se salva. Ay, a ver, ¿con qué me van a salir? Al Capone me pregunta... No, al Capone me pregunta a mí. Sí, aquí qué. O pregúntese la lanza. Aquí siempre... No, yo no estaba para ti 100%. ¿Cuál crees que haya sido la razón por la que la mayoría de tus compañeros de Viva la Vi no haya asistido a tu boda? ¿Acaso no te soportan? ¿No los invitaste? ¿La acabas de romper? No, yo sí la puedes contestar. Lo sabe una familia. Lo puedo contestar con tres letras. ¿Con tres letras? A ver. No fueron por o... Ah, ¿en serio? Ya, es que me mejor come, ingeniero. Pero ya no era mierda como que era, hombre. ¿Quieres que coma? ¿Quieres que ya? ¿Por qué no fuera? Yo creo que puede ser muy fácil. Dile, ingeniero, miento. Le querían cobrar. No tienes por qué comer porquerías. Puedes decir la verdad. Y sus amigos lo entienden. Yo la recuerdo como si fuera ayer. Fue una gran boda. Pero sí vi mucha gente. O sea, y vi una mesa sola que decía... Viva la Vi. Es que... Pues no todos son amigos, ingeniero, tal vez. Pueden ser compañeros de trabajo y no necesariamente amigos. Esa gran familia... Es que mira... No, pero si no me maturas que no son tus amigos. Te la voy a decir así. A ver, al productor. Te la voy a decir bien sencillo. A ver, chisme. Cada uno dio una excusa diferente de por cuáles fueron los motivos que no fueron. Este, creo que les había dado COVID. Todavía no salía, pero ellos ya tenían COVID. ¿Fueron pocos los de Iba la Vi? ¿Qué fue? Fueron pocos. Fueron pocos. Y algunos por ahí hubo varios rumores. También hubo quien me dijo que hubo alguien ahí importante que dijo para que no fueran. Hubo varias cositas ahí medio extrañas que yo preferí no tomarlo de manera personal. Decidí creer la razón que me dijo cada uno por separado a manera de yo sentirme bien. De no guardar resentimientos ni rencores con las personas que yo odio a día. ¿Tenías prohibido invitar a alguien? No. O sea, que por parte de Cintia te dijera, ese persona no puede... Estaban invitados todos, a todos le dijimos y fueron... Pues no fueron todos, fueron... Faltaron varios. O sea, pero tenías problemas con alguien y ese alguien... No tenía ningún problema con ninguno y eso fue lo que me extrañó. Y yo se los hice saber en el grupo, les dije la verdad. ¿Quiénes no fueron? Se los dije con bonitas palabras, me dieron en la madre. O sea, yo sentí culero, que mis compañeros que vivo día a día, que no fueran. Pero fue donde dije... ¡Comete una sardina! No, pues por eso lo estoy diciendo. No tienes que decir. Bueno, ya vimos que sí sacaba algo de enojo. Tú dijiste qué poca madre. No, yo les dije, sentí feo por esto, esto y esto, yo me sentí así, 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 así. No sé la razón exactamente, pero no hay ningún problema. Nosotros hubiéramos ido y hasta te hubiéramos cantado. Y hasta te hubiéramos cantado. Ah, imagínate, somos invitados a la mía. Ya ves. Me sobraron platillos. Estoy en los guardos ahí con el nombre de cada uno. Qué buena boda. Lo que sí es que se perdieron en la boda. La boda estuvo buena y le invertimos bien. Me la pasé más en el baño, ingeniero. No, bueno. Así de bueno estuvo la boda. Pero Adrián en cualquier fiesta. Sí. Con la mole se pierde. Pues es que me protege tanto que voy al baño junto. Van el tocador a poniarse. A retocarse. Dejamos ya esas prácticas. Bueno, me la vale, ¿no? Ya pasó, ya pasó. ¿Superado? No, bien, bien, bien. Sí, sí, te valió. Uy, 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 uy. Sí, estás zapado. Me quedé, Daniel. Vale, venga mi aranza. Ay, Dios. A ver qué tal, ¿eh? Vamos a salir. ¿Cuál ha sido la peor canción que te han hecho cantar para una telenovela y por qué? O la que menos te haya gustado. La que menos me haya gustado. Ok, ok, ok. Déjame pensar. Porque así como peor. Pues sí, tienes que decir la peor. La peor fue, fíjate, la peor fue y sobre todo por el contexto en el que se hizo. Y yo creo que ni la vieron. Se llamaba, era una comedia, se llamaba Cachito de mi corazón. Y yo cantaba Cachito Mío. Pero la versión era muy fea. Ok. Estaba muy, la pista estaba muy mal hecha. No sé quién la produjo, la verdad. Y si me está viendo quién la produjo. ¿Qué año se novelaron? Fue, híjole. ¿Previo a los 2000? No, no, no. ¿Fue el noventera? No, no, no. Fue Amaranta Ruiz era la protagonista. Búsquenla, verán Cachito de mi corazón. Cachito de mi corazón. Y era comedia. Aparte yo actúo. Ahí hay un personaje ridículo. Nunca, creo que es el ridículo más grande que he hecho en mi vida. Este, y a lo mejor eso influyó también. La peor entonces, Cachito de mi corazón. Cachito, pero por eso, eh. La canción es maravillosa, es un éxito de Nat King. ¿De qué televisora fue? Azteca. Azteca. Fue Azteca. Ya. Y yo cantaba el tema de la novela, pero aparte, este, bueno, pues ni siquiera se acuerdan. O sea, creo que es el único de novela que he hecho que no va a pegar. ¿Vienen muy sinceros hoy? De hecho, sí. No, yo siempre, eh. Es que está muy asqueroso. Nadie comió, todavía nos queda tiempo, vamos a hacer la siguiente ronda. Ay, no. Está muy asqueroso eso. Ah, no le he preguntado a Adrián. Dale con la siguiente ronda. Ah, sí pasa. Tú dale, dale. Sí, sí, sí. Se me dio olvidado. ¿Qué quieren saber ahora de mi vida? Espero, espero algo para Adrián, la mitad de fuerte de lo que me han hecho a mí. Sí, a ver, a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Adrián, Marcelo. ¿Cuánto fue lo que te ofreció Televisa por grabar el piloto que fuiste a grabar a Ciudad de México? Di cantidad y por qué no te quedaste. Pues justamente el piloto lo grabamos en octubre del 2019. Lo recuerdo. Cuando ya en meses después empieza el COVID-19 y por eso, esa es la razón por la que no se hace. Y no me ofrecieron nada porque para mí viniendo de una televisión, ellos así la ven, como de provincia, como de esa, ya no lo es así, es un canal nacional. Pero pues sentían que prácticamente me estaban dando un escaparate y no necesitaban como ofrecerme mucho. Entonces me ofrecen a hacer un piloto y yo por supuesto que lo hago. Y tenías razón porque lo aceptaste. Por supuesto, hacer un piloto. Y me dijeron, claro, gracias. Me iban a pagar, me iban a pagar creo que 10 mil pesos si alcancé a entregar, pero es por hacer un piloto. Realmente no era como que yo les exigí más. Dijo cantidad, para mí es válido. Muy bien, vamos con la siguiente, la siguiente ronda de preguntas. Andamos honestos hoy. A ver, Daniel, vamos a preguntar igual. Pásame la del Capone. Al Capone, pregúntale al Capone, Daniel Marcelo, adelante. Vamos, el patrón yo ya me di cuenta que vas a evitar a toda costa comer. No, no, no. Lo que sea por no comer. Pero todo junto. Ok, dice, ¿cuánto ganas en pesos mexicanos por cada stream en un día fuerte? En un día fuerte, ¿me van a secuestrar? ¿Cuánto gana el patrón? Mejor youtuber de México. ¿Por cada stream? Sí, en un día fuerte. En un día fuerte. Me está yendo. Ojo, patrón, combinando lo que, si trae una promoción el stream, más la monetización. Pero un día fuerte, es más, mejor el mejor día que has streameado. Te lo digo, pero si tú tomas. No te preocupes, mira, aquí se encargan estos tipejos aquí arriba. Ah, si contestas, no comes, mi querido patrón. Licuado. Mira, prefiero comer. En serio. Porque si lo digo, la gente va a decir que es muy fácil. Y van a agarrar como que una mala idea sin poder explicar más. ¿Puedes decirnos como cuántos Teslas te comprarías con un día de stream? Es cierto, ya dijo que va a comer. Este señor se compró un Tesla en un streaming. No lo dudo, Adrián, pero ya dijo que no va a decir cantidad. ¿Dices? Con una de esas tarjetas. Sí, sí la digo, nada más que es que no quiero que la gente malinterprete. Bueno, mira. Como de que ya se gane eso todos los días. O sea, no son enchiladas, pues. Di la cantidad y termina con una frase, pero no dejen la escuela. Y ya con eso como que tapas todo. Pero habla de la responsabilidad que tienes para que estudien. Un día, el más alto fueron como 40 mil dólares. 40 mil dólares. O sea, estamos cantando. O sea, estamos en carrera. Pero que no dejen la escuela. Sí, que no dejen la escuela. Es muy importante. No lo quería decir porque no quiero que agarren la idea de que voy a ir a ganar un chingo de lana. Y no, no, eso sí. Son como 800 mil baros. Sí, sí. ¿Cuánto duró el streaming, patrón? Este. Unos tres horitas. Es que era una campaña de un juego que me gustaba mucho, duró cuatro horas. Pero en Estados Unidos te pagan mucho más que pagan aquí en Latinoamérica. O sea, hay días que no lo veo. Mira, a mí el PPI me cae hasta el fin de mes y ya lo jalé. Y ya te lo gastaste. Ya lo debes. Sí, ya lo debo. Muy bien, muy bien. Contestó. Muy bien. Aranza. Cuánta valentía. Preguntaron. Ay, Dani. Muy honestos. A ver, venga. A ver, no es personal, ¿eh? No, no. ¿Con quién preferirías hacer un dueto? ¿Con Susana Zabaleta o con Aranza nuevamente? ¿No es válido decir que un trío? No, pues con mi Aranza, por supuesto. ¡Ah, pues! Se la pusieron muy sencillo. De todas maneras, yo no lo sé. No, no. Guarda, Aranza. Guarden, guarden este clip. En dos semanas viene Susana Zabaleta. Yo ando con el colmillo ahí, pues. Pues no, no, que dije a Susana, aquí está Aranza. No, pero lo pudo decir que yo, pero es que ya no me enojo. Mañana comen juntos, se van en el avión, asientos pegados. A mí me encanta, mi querida. Van a cantarnos juntos ahorita. Imagínate. Somos amigos. A ver si es cierto, ¿eh? Qué bien. A ver. ¿A qué televisora le preferirías hacer una canción de novela? Azteca, a Televisa, a Multimedios y ¿por qué? ¿Multimedios tiene telenovelas? No, pero yo la... Estoy metiendo ahí... El ojo de vidrio. Bueno, a ver, definitivamente mi primera opción sería TV Azteca, porque hice varios temas para TV Azteca que fueron un gran éxito y que me fue muy bien. Dítele, Luisa, Azteca ya no se novela. No, no estoy cerrada a Televisa, pero Televisa está cerrado a mí, o sea. ¿Hay veto? Después de Mirada de Mujer, yo también estuve en el CEA, en el grupo especial. Yo sé, Chula. Y a mí sí me vetaron por 25 años, perdonaron a un montón de artistas que hicieron incluso cosas muy importantes en Azteca, los perdonaron, pero a mí no. Y luego todavía, cuando ya se suponía que todo estaba abierto, que ya no había vetos, me volvieron a vetar. ¿Crees que algún tercero, un discórdia? Obviamente había algo personal. Esa es la realidad. Totalmente, hay alguien ahí atrás. Hay que hablarle a mi Lulú Dussash. Pues hay que ver, digo, a mí no me gusta pelearme con nadie, yo voy a donde haya trabajo, como siempre lo he dicho. Nos va a arreglar eso. Y pues en TV Azteca tengo Vivir a Destiempo, por supuesto, Mirada de Mujer, está Cachito de mi Corazón, se busca un hombre con las reinas. Y bueno, en Televisa fue el primero y es muy significativo, pero pues fue hace 30 años. ¿Sincera? Me parece muy bien. Es la verdad. Es la verdad, lo dice bien. Vienen muy sinceros, nadie va a comer hoy o qué. ¿Adrián Marcelo? No, de aquí. ¿Quién te preguntó aquí? Falto yo, falto yo. ¿Quién te preguntó aquí? A ver, venga. A ver, ¿a quién es? ¿Qué mandigo eres? ¿Para Kike? Ya se les había olvidado, hombre. Oye, ¿quién escribe esto? ¿Te odian más? Pero aquí, aquí veas, me tratan a mí mal, me tratan a mí mal. Así es la forma. Así es, así que no, lo podemos poner más feo. Así demuestra la empresa su cariño. ¿Cuánto te pagaban y qué te daban de comodidades cuando trabajabas en la Ciudad de México? Di cantidad, ya que aquí ganas en Cifra. Ah, sí, te fuiste ahí a la Bicudad de México, proyecto que no fructificó para el programa. Pero tú estuviste allá, ¿qué? ¿Unos dos meses, ingeniero? Mira, Alcapone, no te quiero hacer quedar mal, así que voy a comer. No quiero verte que yo era el ridículo con tus ochocientos mil euros en cuatro horas, güey. Va a decir Kike y al final digan, dejen la escuela, chavos. Ay, no, 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 no. Pepinillos Vamos a ponerle pepinillos Dos aceitunas Muy bien, muy bien, parece una carne ¿Puedo prepararlo yo para sentirme útil? ¿Tiene jugo esto? Uno, mostaza y agüita Bueno, todo es salado Te salió una vinagreta, ingeniero Pásame, por favor Mira, la mostaza te la voy a pasar La tengo en el carro, la buena No, 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 con esta la hacemos Mostaza y pepinillos Y agua para qué Dale cuerpo al vómito, ingeniero Y una cubeta, por favor Porque no le vas a poner una sardinita Un sal de uvas La tapita quedó por aquí Vamos a darle, señores Qué rico Ay, Dios, ingeniero No se ve Una sardinita, ¿lo le echamos ahí, ingeniero? ¿O cacahuates? ¿No quieres cacahuates? ¿Sabes qué? No tocan cacahuates, eso es chile Y del feo Ay, ingeniero Yo también, ahorita a la mala Qué rico ¿Se puede arrepentir? No puede ¿Podrías contestar, ingeniero? ¿Cuánto ganabas al mes en México? Vale, la pena Siento como que raro decirlo Ah, yo pensé que 120 Vale Y que ya va a contestar Ya va a contestar Siento raro decirlo aquí Eso no sé por qué Salud, salud 300 raros Soy tu fan No le hagan así, por favor No se han ido Dale, Inge Guácala, qué rico Ah, qué bárbaro Agua, agua, agua Agua, toma agua No le puedo preguntar, Adrián No, corte Yo creo que no pausa No le quieren guardar No sé ni qué Seguro, rápido Rápido, rápido, rápido Ándale, ándale ¿Qué dice? Adrián ¿Cuál fue la razón Por la que no se concretó Tu proyecto en Unicable Y por qué fue En modo secreto? ¿Es el mismo? ¿Es la misma pregunta? O sea, que están muy interesados Por los jales Que te ofrecen por otro lado Sí, sí, sí En serio Me quieren quemar bien feo Pues es precisamente El piloto que grabamos Y no se hizo por el COVID Lo retrasaron Y el proyecto al final Por cuestión presupuestal No se hizo ¡Come de mi modo! No se la creo Sí contesté Se la creo ¿Se la creen? ¿Pero qué? ¿Te toca? ¿Cuál fue la pregunta? Me están boicoteando, gente Dale Fondo, Adrián Tenemos que ir a corte Fondo Dale Shot, shot Sí, sí Se ve bien feo Vamos una pequeña pausa Y regresamos con más de Es en serio Quédense con nosotros Porque aún hay más